He conocido a alguien y resulta que no me lo pudo quitar de la cabeza. ¿De quién somos los análisis? Joder. De Eusebio. ¿La que? No sé lo que va a pasar a la libertad ahora, pero sea lo que sea, lo doy por bueno porque voy a estar contigo. No te preocupes, a partir de la mañana. Pero en temprano podemos ir con la calle cortada. Sí, ya, pero es que yo tengo que llevar la nevera. Sí, el temprano andando hasta diez minutos. Pues cojo la nevera y me voy conmigo. No sé lo que vas a hacer durante mucho tiempo. Sé que vas a ir bien. Porque yo estoy aquí contigo. Contigo. No ha funcionado, ¿no? No lo puedo dar. Estás limpio. Completamente limpio. Pensaba que me hubo pero no lloraba. No. Raquel. Casate conmigo. Casate conmigo. No te lo digo. No te quiero. No te quiero. No me conoces de nada. Estás loco. Ahora tengo toda la vida para conocerte. Ahora sí. ¿Se puede saber qué haces aquí? Ya sé. Por ejemplo, es una cosa. Ya no sé. Lo puedes conseguir. ¿Qué dices? ¿Tú ves? No quiero ser una de esas personas que cuando llegas un momento se retinando las cosas que no hay. Un placer. Hola, amigo. Hola, amigo. Pal a mi alma. Necesito. Quedá. O sea. Te quiero. Fire, Rainbow, ¡Alarga tu fuerte y no te sueltas en los próximos 10 minutos! Alejandra López Ángel, ¿conscientes en este acto encontrar el matrimonio con Raquel Castaño Lebrera? Sí. Sí. En virtud de las facultades que legalmente me han sido interrogadas, os declaro que exista un acto. Adiós. No, 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 no. No, 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 no.